en un poderoso huracán durante los próximos días, básicamente ya en 48 horas a partir de este momento vamos a estar hablando posiblemente de un huracán intenso aquí en la cuenca del Atlántico lo más reciente de este sistema tropical localizado a las 11 de la mañana a través de su mapa de huracanes en la latitud 14.1 grados norte, en la longitud 45.5 grados oeste con vientos de 70 millas por hora, básicamente a punto ya de ser un huracán categoría 1 tiene vientos de 70 millas por hora, se mueve hacia el oeste noroeste a razón de 14 millas por hora la presión barométrica ya se encuentra en 994 mililares, esto significa que está a punto también de continuar intensificándose mientras continúa disminuyendo esa presión barométrica es indicativo de que este sistema entonces se está intensificando, el próximo boletín a emitirse para este próximo sistema tropical será a las 5 de la tarde, así que no se emiten los boletines intermedios debido a que este sistema no representa riesgo para territorio, si se emite algún aviso o advertencia de que estaría entonces este sistema llegando a algún territorio, pues entonces se emite el boletín intermedio vamos a apreciar entonces la trayectoria que estará entonces, que fue trazada por el Centro Nacional de Huracanes durante el mediodía de hoy, específicamente a las 11 de la mañana ya demarca que este sistema tropical una vez entonces se encuentre localizado este próximo sábado en la mañana, básicamente al norte del arco de la mantilla, ya va a ser un huracán intenso y no descarto que también pueda estar convirtiéndose en un huracán categoría 5 las condiciones se encuentran propicias para que esto ocurra, así que tenga eso en cuenta pero vamos a hablar de algo importante para que todo el mundo entienda sobre lo que significa ese cono de incertidumbre que ya apreciamos en la gráfica anterior básicamente, este cono de incertidumbre lo que indica es la trayectoria probable que entonces el centro de la tormenta, ese ojo, pudiera entonces estar tomando tanto un poco más hacia el norte o un poquito más hacia el sur este es el margen de error que entonces se está presentando a través de entonces al momento de este sistema tropical, lo que no te indica es el tamaño también de la tormenta tropical o este caso que será un huracán también los impactos directos o indirectos que entonces ocurren en su mayoría fuera del cono, que eso es muy importante destacar, así una pequeña clase de lo que significa entonces el cono de incertidumbre lo que hemos estado apreciando durante las pasadas horas de la tormenta